Buenas chiquillos, ¿cómo están? Aquí reportándose nuevamente su gran amigo Panchito Exclusive, hermano. Cabro, en el día de hoy les traigo un video winardo, hermano. Reaccionando a Ronaldinho a sus mejores faltas. Caño, hermano. Bolaso. Así que, espero que les guste, cabro. También recuerden, obviamente, seguirme en mis redes sociales, que va a estar apareciendo por aquí. Y también, recuerden dejar su like y suscribirse, hermano. Vamos con el video, cabro. El pase largo, escorado a la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho. ¡Oh, madre mía! Hermano. No. Ya, weón, ¿viste ese nivel de control? Lo he echado a correr y pase. Faltó solo el gol, hermano. ¡Ando, te pisao! ¡No! ¿Dónde va ahí? Permiso. Es un crack este guano, hermano. ¡Anda! Sombrerito, ¡boom! ¡Qué buena, weón! Bueno, una jugada simplecita. Una jugada que estamos acostumbrados a ver de Ronaldinho, pero no... No me impresiona mucho. ¡Uy! ¡No! ¡Qué mala cueva! Hermano, hubiera sido golazo. Mira cómo se lo lleva en velocidad. La bicicleta la echa a correr y después la levanta, po' bueno. El famoso látigo de Ronaldinho. Otro látigo. Bueno, dos látigos. What the fuck? Uno. Uno. La echa a correr. Y otro más. Y ven al... ¡Qué crack, weón! Este es mi partido, ¿verdad? Ah, no. Este con el Real. Paseado. Paseado. ¿Paseado el Real? Ah, no, no. No era el Real. No sé qué equipo es. No alcanzo a ver muy bien por la calidad del video, pero... ¡No! ¡Qué grande, weón! ¡Que sea gol! Pero ¿por qué hay que sepa? ¡Ah, se voy a ver quién era! Deco, si no el juego, ¿no? ¿Quién era el weón? Ah, no era Messi, me parece. ¡No! ¡Bum! Y el... ¡Ahí está el caño! El famoso caño. ¡Qué nivel, weón! Mira. ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Un crack, weón. Que le echa a correr. Que le echa a correr. El caño. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Oye, que a mí me encantaron al niño, porque el weón era tan bueno, que ni siquiera era burlesco, sino que era talento innato. Le salía de la nada, weón. Él fluía solamente jugando. ¡No! El pase. ¡No! ¡Uh! ¡Puta! ¡Qué helada que no haya entrado a ese balón! Porque todo lo anterior es de una electricidad sorprendente. Por Brasil, contra Inglaterra, ojo. El caño. ¡Qué buena, weón! ¡A la pasada! ¡Bum! ¡Qué crack, weón! Y el error en la salida de Ramis le permite la recuperación a Ronaldinho. ¡No! ¡Qué calidad de pase, weón! ¡Un crack, weón! No importa. Omitir anuncio. Seguimos. ¡Ronaldiño! ¡Qué bien se ha ido a Ronaldinho por la banda! ¡Atención a Ronaldinho que ataca! ¡Y está suelto! ¡Ronaldiño que va a la de vaca! ¡Se la cambia de pie! ¡Se va a decoder a Ronaldinho! ¡No! ¡Casi violado! ¡No me la creo! ¡El mano de lo que ya le da! ¡Este sí es el mejor jugador del mundo! ¡El mejor jugador del mundo! ¡De toda la historia! ¡A mi único opinión! ¡El mejor de toda la historia! ¡El papá de todos! ¡El papá de Messi! ¡El papá de Cristiano! ¡El papá de Neymar! ¡Hermano, pero qué facilidad tiene! ¡Es impresionante! ¡Mira, otra vez! ¡Pum! ¡Quise a gol! ¡Oh, mira qué gol! ¡Qué clave a gol, weón! ¡Y solo! ¡Solo! ¡Solo! El primer gol por el Barcelona si no lo dio ¡Qué gol! ¡Qué potencia! ¡Y paro! ¡Hermano, mira cómo le fue! 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 ¡Buscó el disparo con la pierna derecha y superó a Palop! ¡Un golazo para el Barça! ¡Un golazo! ¡Un golazo! ¡Chao Sergio Ramos! ¡Belayón, golorío! Paseo, balanquero Entra el área No ¿Quién viene? ¿Quién viene? Era un espectáculo este gol en la red Por lo menos los partidos que había yo Desde la tele era un espectáculo En la cima de ir al estadio Mira, por favor Al real, madre Casi ya no hay que hacer Oh, ese golazo Ese golazo El mejor que fue para todas Lo van al palo, lo quiero Con potencia, colocado, mención El maxo Casi, otro más grande tiro libre Si alguien nos va a decir en los comentarios ¿Cuántos años jugó Ronaldinho jugando Profesionalmente? Déjenos en los comentarios, por favor Mira, chilena, golazo Qué cristiano de chilena Qué cristiano contra la Juve Golazo, no Yo creo que es eso Lo bueno que tiene, creo El caso seguro Este es el que viene, ¿no? Sí, este Mira, por favor El remate golazo De Ronaldinho Mira, la para de pecho Se coloca Se poniciona bien Y se da vuelta Y ese es el 3 Impresionante Yo no sé si es que Impresionante La rapidez de De reacción Sigue de 3 Se pone 4 Ronaldinho Uy, no sé si lo que más Su grande Sí, lo que más Sí, lo que más Se paseó todo Cuatro hombres Casi golazo El caño, el caño, el caño Se viene Ay, yo estaba jugando por el Milan Pero aquí, qué talento La facilidad que tiene Deo Guido Sigue Como si nada Una cima de pase Sin mirar Qué nivel Cacha El caño a la pasada Ahí no resulta en gol Pero bueno A Guti Guti De al gran del Chiquillos, si quieren que reaccione Otro futbolista Por favor, decíganlo Lo comentaba, ¿vale? Hay uno que tiene mucho De reaccionar a un futbolista Mira, mira Ronaldinho se hizo Ya, bueno Ya era famoso Obviamente con su talidad Pero aquí ya Lo conocía Lo conocía todo el mundo Hasta los chinos Los japoneses Los crean top Ahí sí se hizo famoso El detalles De Ronaldinho Mira la control La espalda Se le lleva el velocidad El pase Saluda Mira como la control Ay, me loco Corriendo Qué calidad Técnica Ronaldinho La saca de cabeza Juanito Toca a Gerard Sigue el Barça Ronaldinho Mira cómo pasa Loco Mira cómo pasa O sea Qué simple Tocque Yo dejador Qué baile Qué samba De cintura Ronaldinho Yo tuve la fortuna De ver a Ronaldinho Juega el Barça Juega el Barça Y no creo que haya uno Mejores que Lo dudo Van a pasar mucho Y si es que pasa Como digo Van a pasar muchos años Para ver Un jugador Tan bueno Este para Silviño Rápido para Ronaldinho Rápido para Ronaldinho El pase del tacón Espectacular Y como si nada O sea Tocque Y no creo que ni siquiera Tienes a jugar Él Lo hace en el momento El rechace que le llega Ronaldinho Mira El látigo El centro Pase al medio García Traspasa Viola El balón Se pierde por la nieve Fondo Muy bonita La jugada del Barça Pero finalmente No consiguieron El tanto Que era lo que buscaban Pesilla Hacer gol El látigo No 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 me lo creo Con Madrid Al mismo Real Madrid Es que el pobre Real Madrid Se tiene que En la época De los Galácticos No ¿Cómo se la quitáis? ¿Pero es que Tiene que ir a la barra en la casa? Porque si no ¿Cómo se la quitáis? Y la lleva acá en el hombro ¿Cómo se la quitáis? Es imposible Ahí Caché que le tiré una patada Y me empieza a volar Le llama la canción Porque Mira Es que va corriendo Y aparte regatea Corriendo Lo difícil es que hacer eso Un crack Bueno chiquillos Acaba de mirar la reacción Acaba de mirar el video Y Nah Simplemente Ronaldinho Dame y caballero Simplemente Ronaldinho Una máquina Yo Como dije Delante Van a pasar muchos años Para que Vuelva a haber un Un futbolista de la calidad Ronaldinho Van a Van a faltar años Yo creo Si No creo No creo que pase Un crack Ronaldinho Bueno chiquillos Si les gustó el video Recuerden dejar su like Suscribirse Actividad la campanita Como siempre Su buen amigo Panchito Exclusive Y por favor Dejen en los comentarios Que futbolista les gustaría Que yo reaccionara Puede ser Cristiano Ronaldo Messi Ya que me gusta hacer mucho Este tipo de videos Así que Espero que le den su apoyo Compártanlo Y Bueno Cuídense Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo Cuídense Chao Chao Chao